El día de hoy decidimos traerlos a conocer dos lugares que si bien no son tan turísticos, son dos joyitas muy guardadas de la ciudad de Río de Janeiro, que también son visitadas por turistas pero sobre todo por los locales. La primera es la Escuela de Artes Visuales del Parc Lash, que está atrás de mí, y la otra es el Jardín Botánico, que fue fundado a principios del siglo XIX. Así que, acompáñenos a conocerlos. ¿Estás estudiando aquí? Sí, estudié aquí. ¿Alguien puede estudiar aquí? ¿Qué tipo de artes? ¿Just pintar? No, tienen muchas, pero no sé exactamente qué. Cada tipo de plástico. ¿Y qué te gusta de este lugar? ¿Por qué te gusta estudiar aquí? Porque es el mejor lugar en el mundo de Río. Brasil tiene fama de tener unas flores y fauna muy exuberantes, y decidimos que este es un gran lugar para empezar a conocer lo que este país tiene que ofrecer. ¿Cuál es la importancia de tener un jardín botánico aquí en Río? Bueno, principalmente es una colección de plantas, no solamente nativos, como exóticos también. ¿Qué es lo que más recomiendas tú? O sea, ¿cuáles son los highlights del lugar? Bueno, tenemos las victorias regias, que son como plantas acuáticas que quedan por arriba del agua, como un rato, así. Llegan a dos metros de diámetro, y la persona se queda muy interesada, cuando saben que se pueden subir. Se han hecho los puntos de fotografía, las palmeras imperiales, como la del canto. Evidentemente no está permitido pisarlos, pero yo voy a intentarlo por ustedes. En otra ocasión. los tantos geros.